En este video vamos a explicar cómo esa dependencia que se tiene en la agricultura convencional a querer manejar plagas siempre con la aplicación de agroquímicos ha generado impactos indeseables que algunos son verdaderamente importantes y deben de ser tomados en cuenta. Nosotros hemos identificado algunos de estos impactos desde luego soportados con evidencia científica que demuestra que están ocurriendo. Uno de ellos es por ejemplo el tema de la resistencia. Los insectos en la agricultura como se ha venido manejando, el agricultor sabe bien que ya no se mueren como se morían antes. Con la dosis que antes aplicaban de X producto, ahora el insecto ya no es ese efecto que antes estaba observando. Esto lo que hace es que ha ocurrido un proceso de selección donde los insectos empiezan a través de varias generaciones a tener cierta tolerancia o resistencia al efecto de la aplicación de agroquímicos. Y el problema se empieza a complicar porque ha sido una práctica común el aumentar dosis o el hacer mezclas de productos. Entonces la gente sin darse cuenta ha contribuido mucho al desarrollo del problema de la resistencia. Los insectos generan la resistencia al modo de acción de los plaguicidas, no a una marca de un plaguicida, sino al modo en que actúan. Por eso es que puede ocurrir que incluso un plaguicida que nunca ha sido aplicado, el insecto pueda ser resistente a él, porque comparten el mismo modo de acción entre unos plaguicidas y otros. Actualmente las estadísticas ya hablan cerca de 600 especies de insectos resistentes. Entonces ahí caben la mayoría de las plagas que tenemos en los cultivos. Este es un problema muy serio porque entonces estamos con la gente dentro de un círculo vicioso donde es muy difícil estarse saliendo. Siempre se va a estar requiriendo más o nuevos productos, más dosis, más cantidad o nuevos productos que permitan estar manejando la plaga. A la larga pues es una dependencia que es insostenible. Entonces tenemos que cambiar a romper ese círculo vicioso tratando de hacer un uso más razonable en principio de los agroquímicos para que la gente pueda ir saliendo de ese esquema o de ese círculo que lo lleva a estar constantemente haciendo aplicaciones. Tenemos que revisar cuál ha sido, por ejemplo, el tipo de agroquímicos que se han venido aplicando y tratar de buscar alternativas que no tengan nada que ver con lo que ya se ha aplicado anteriormente. Ese es un impacto importante y debe de ser considerado. El otro impacto que nosotros vemos como muy preocupante es que en cada aplicación de insecticida no solamente estamos matando la plaga, que la gente es lo que usualmente cree. Estamos matando la plaga, pero al mismo tiempo estamos matando a un complejo incluso que puede ser de 50 o más organismos que son benéficos, que la mayoría de ellos solamente viven para estar controlando o regulando la población de la plaga. Entonces, hacemos una aplicación de insecticida, matamos al insecto fitófago, pero automáticamente nos estamos llevando a toda esa fauna benéfica tanto de parasitoides como de depredadores. ¿Qué nos provoca esto? Pues que a mediano plazo, cuando mucho, a mediano plazo, la plaga se empieza a incrementar en forma mucho más descontrolada al ya no estar presentes sus organismos reguladores. La eliminación de los insectos benéficos lo vemos como algo muy preocupante porque si quitamos a la fauna benéfica, la plaga se va a expresar con mayor agresividad. Entonces, una aplicación de plaguicidas mal hecha afecta a la fauna benéfica nativa, la que ya tenemos ahí en forma gratuita, la que nos da la naturaleza, pero además no cabe o es incompatible el que pretendamos estar haciendo liberaciones de insectos benéficos. No podemos liberar insectos benéficos y estar haciendo aplicaciones de agroquímicos. Es incompatible las dos técnicas. Entonces, si nosotros queremos estar cambiando a un manejo agroecológico de plagas, tenemos que estar creando las condiciones para que los insectos benéficos efectivamente puedan funcionar, ya sean los nativos o los que son introducidos. Entonces, ese es uno de los impactos que más nos han preocupado con el tema de la aplicación de agroquímicos. Bueno, el otro aspecto que nos preocupa mucho y que usualmente no se ha tomado en cuenta es que este manejo o estas aplicaciones sistemáticas de agroquímicos han estado impactando en el medio ambiente a niveles ya realmente preocupantes, no solamente afectando a las poblaciones de benéficos, como ya lo explicaba, impactando sobre, por ejemplo, sobre los polinizadores, sobre las poblaciones de abejas, pero algo peor sobre las aves, que también tienen su papel en el ecosistema. Entonces, ocurren impactos a nivel ambiente, donde ya, por ejemplo, el agua que se consume lleva ya en algunas regiones del país algunos de estos contaminantes. Entonces, ese aspecto generalmente no ha sido tomado en cuenta, pero los datos que tenemos muestran que en muchas partes del país hay ya riesgos en salud pública muy graves. Esto me lleva a comentar el otro impacto que tiene que ver con la salud de la gente. Nos ha preocupado mucho que muchos de los plaguicidas autorizados, permitidos para ser usados, muchos de ellos han estado siendo ya prohibidos en otros países. Esta situación de prohibirlos ha sido generalmente porque estos productos, cuando han sido evaluados en laboratorios, se ha demostrado que pueden tener efectos en la salud de la gente, tanto en la salud del que está aplicando el producto, como en los que consumimos los productos del campo. El agricultor percibe, nota, que se le empiezan a incrementar sus costos de producción cuando están manejando plagas en base solo a insecticidas. Pues, ¿por qué? Por lo mismo que ya platicábamos antes de la resistencia, de que cuesta o implica estar haciendo incrementos de dosis, mezclas de productos. Entonces, al productor ya no le funciona lo que aplicaba anteriormente. Ahora tiene que gastar más en nuevos productos o en mayor cantidad de los mismos. Entonces, eso le preocupa al productor, pero a nosotros nos preocupan también, además de eso, todos los otros aspectos que nosotros consideramos que también son tan igual, tan o más importantes que los incrementos en los costos de producción. Nosotros vemos también como muy preocupante en el país, como en muchas regiones agrícolas, uno camina por el campo y encuentra una gran cantidad de envases, envases de agroquímicos, que representan un riesgo muy grave. Si es mal, está mal hecho estar tirando botellas de plástico, el tirar un envase de plagicidas, ese problema se multiplica muchísimo. Es un problema mucho más grave porque son productos que llevan veneno, que llevan moléculas tóxicas y que pueden estar contaminando el agua, que pueden estar afectando directamente la salud de la gente. En el campo, la gente tiene la práctica de la costumbre de preparar ahí sus mezclas y los envases tirarlos a una orilla o cuando, lo que es peor, cuando se tienen mantos de agua a un lado, pues caen ahí y contaminan. Entonces, ese es un problema que tenemos también que estar atendiendo porque el de estar dependiendo nada más del uso de plagicidas, pues nos ha llevado a que esa práctica sea muy generalizada y no debería de estar ocurriendo. Nosotros pensamos que tenemos que empezar a hacer cambios mínimos. Algunos cambios mínimos tienen que ver con dejar de usar plagicidas que consideramos altamente peligrosos y buscar alternativas de menor impacto, incluso productos también sintéticos. Pero, de entrada, tenemos que trabajar en el aspecto de que no, bajo ninguna circunstancia, se tienen que estar aumentando dosis de productos. Dentro de nuestras recomendaciones, consideramos como muy importante, primero, que bajo ninguna circunstancia se tengan que estar incrementando dosis. se tienen que buscar otras opciones en lugar de estar incrementando las dosis de un mismo producto. Otra, no hacer mezclas de productos por el tema de que se complica o se agrava el desarrollo de resistencia. Entonces, si no les funciona un producto, buscar otra nueva alternativa, pero no andar haciendo mezclas de productos. Otro aspecto más es, bajo ninguna circunstancia, hacer calendarios de aplicación, que antes era muy usual. Se decía, aplicas hoy y aplicas de aquí a 10 días o de aquí a 15 días. Ahora nosotros decimos, bajo el manejo agroecológico de plagas, que tenemos que estar sustentando las aplicaciones en muestreos. Entonces, no aumento de dosis, no hacer mezclas de productos y no usar calendarios de aplicación. Y algo adicional que complementaría a las tres anteriores, es que aunque ustedes estén observando que un producto da buenos resultados, el uso de este producto no debe de ser usado constantemente. Nosotros sugerimos, no más de tres veces. A las tres veces continuas de estarlo usando, cambiar, aunque el producto siga siendo efectivo. Cambiar a otro grupo toxicológico de productos. En este video hemos podido aprender cuáles son los impactos del uso de plaguicidas, los principales impactos que nos están generando, tanto para el productor como para uno como técnico. Hemos aprendido también algunas de las opciones inmediatas para estar empezando a dejar de depender de estos agroquímicos.